Una imagen de Romina, le quiero pedir a la producción, una imagen de Romina que es la... ¿Qué era? ¿Bailarina? Bailarina, bailarina. Pero iba de acompañante, no estaba laburando. No estaba trabajando con la banda. No, era amiga de Pepo y estaba laburando. Bueno, ella ha dado un testimonio que resulta bastante clave, porque es la que dice dónde compraron alcohol. Es la que le servía, la que va al lado, la que se va mate. En vez de se dar mate a nosotros, le servía alcohol. Y es la que filmaba por lo que se ve, porque él mira al costado. Tengo un dato muy importante, un dato que no soy médico, pero lo voy a leer textual. Me acaba de escribir una médica y me dice con respecto a las estrategias, dice lo siguiente. El alcohol, o sea, cuando hay alcohol en un caso como este, los abogados también lo discuten cuando es por extracción de sangre. Y te digo por qué la explicación de ella. Ya que si para la extracción le pasan previamente alcohol puro o iodado para hacer la asepsia correspondiente, ellos dicen que la muestra está adulterada al tener alcohol el producto. O sea, que también es un ardid de los abogados utilizar la muestra de sangre. Ricardo, no, me hace acordar una cosa. En un caso, la cuestión fundamental era la temperatura del termómetro, del mercurio. ¿Cuánto marcaba el mercurio? Entonces, ¿sabes lo que dijo el abogado? Bueno, según la temperatura del mercurio, mi cliente es culpable. Pero en realidad, no es la temperatura del mercurio, sino del agua. ¿Cómo del agua? En una palabra, para los abogados, la lluvia no moja. Exactamente. Ah, vos decís que le buscan la vuelta para el agua. La lluvia no moja, puede fumar debajo del agua, etcétera, etcétera. Que después, dentro de un par de semanas, aparezca con que la muestra que le sacaron está adulterada porque fue limpiado para asepsia. Es importante que actúen rápido, que no tarden 6 días en saber si una persona está alcoholizada.